Si con el final de la quinta temporada, la temporada 6 parece ser ya una locura, espérense que se acaba de confirmar lo inesperado, Sabrina Spellman llega al pueblo de Riverdale. Así es, Kiernan Chipka se encuentra ahora mismo en Vancouver en el set de Riverdale filmando el episodio 4 de la sexta temporada. ¿Pero cómo sucederá el esperado crossover entre ambos mundos del archiverso? Pues sí, todo parece indicar que Cheryl es pieza clave del cruce, pues en el cuarto episodio estará realizando un hechizo peligroso. Uno que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un miembro querido de la familia Blossom, dice la descripción oficial y sí, mi teoría también es que Nana Rose está a punto de pasar a mejor vida. Continúa la descripción diciendo que afortunadamente se encuentra recibiendo la ayuda que tanto necesita de la bruja veinteañera favorita de todos, la icónica Sabrina Spellman, que viene de Grindel. ¿Pero no estaba muerta? ¿No murió en el último episodio de su serie? Pues aún falta saber cómo es que explican esta situación, pero muy probablemente se traten de líneas temporales distintas donde la Sabrina que aparecerá en Riverdale nunca murió. Es que ni siquiera tiene el cabello platinado que la caracterizaba en la serie de Netflix, por lo que muy bien podría tratarse de otra versión del mismo personaje. Y aunque pueda parecer que este crossover sucede antes de que ella muera en su serie, la descripción del episodio de Riverdale dice que Sabrina tiene veintitantos años, cuando en su serie apenas ser un adolescente. Entonces, ¿ustedes qué creen que vaya a pasar? ¿Será todo esto un sueño o una pesadilla de Cheryl? ¿O realmente está confirmado que existen las brujas del lado del pueblo de Riverdale? Quiero leer todos sus comentarios, todas sus teorías, no olviden seguirme en mis redes sociales para no perderse nada de este futuro episodio de Riverdale, así como de muchas otras series más. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, y dejen un like al video para que le llegue a muchas más personas interesadas. Muchas gracias por ver el video, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.